¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy en la Ciudad de México tenemos el gusto de poder ver un halo solar, que algunas personas seguramente vincularán con presagios y cosas así, pero simplemente es un placer observarlo, y por eso desde mi parruquia les comparto esta imagen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.